En 1930, un golpe de Estado terminó con la democracia en la República Dominicana. Hoy, no hay libertad de expresión ni de prensa. Y las elecciones, dominadas por un partido único, son una farsa. Pero después de trabajar en ese gobierno siete años, les aseguro que la era Trujillo llega a su fin. Una dictadura implacable. Bien. Una época oscura que muchos quieren olvidar. Así es como se entretiene ahora Galíndez, escribiendo libros llenos de mentiras, para poner a los americanos en mi contra, insultando a mi familia. Como su padre, Ramfis es conocido por su irreprimible apetito sexual y su conducta abusiva, incluso con niñas. ¿Sabes cómo llamo yo a esto? Morder la mano que te alimenta, hijo de puta. Muchas veces la realidad supera a la ficción. Todo suyo. La fiesta del chivo. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete. Morda en flixlatino.com y suscríbete. Morda en flixlatino.com y suscríbete. Morde.